¿Te has preguntado cómo te dicen a vos? Aquí van una de ellos, jejeje. ¿Sabes cómo te dicen a vos en el gimnasio? A vos te dicen el, código Morse, porque cada vez que quieres decir algo, haces señales con las pesas. ¿Sabes cómo te dicen a vos en la cocina? A vos te dicen el, chef cero problemas, porque cocinar contigo es siempre un placer sin complicaciones. ¿Sabes cómo te dicen a vos en la oficina? A vos te dicen el, experto en papel, porque siempre estás encima de las cosas, literalmente, en tu escritorio. ¿Sabes cómo te dicen a vos en la playa? A vos te dicen el, rey del castillo, porque cada vez que llegas, todos los niños quieren construir un imperio de arena contigo. ¿Sabes cómo te dicen a vos en el cine? A vos te dicen el, crítico en sombra, porque siempre estás comentando la película, incluso cuando la pantalla está apagada. ¿Sabes cómo te dicen a vos en la biblioteca? A vos te dicen el, silenciador voluntario, porque siempre logras que hasta los libros hablen bajito cuando estás cerca. ¿Sabes cómo te dicen a vos en la tienda de comestibles? A vos te dicen el, detective de ofertas, porque siempre encuentras el descuento oculto en el estante más lejano. Espero haber sacado alguna sonrisa que tengas unos buenos momentos. Pásalo bien.